¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal! Soy TheKingOfLCV y esto es Red Dead Redemption 2 Estamos en el online para ver al siguiente forajido legendario que han puesto esta semana Estamos en Valentine y vamos a echar un vistazo a ver de quién se trata Vamos a ver Forajido Echemos un vistazo Red Ben Clemson Leemos ¿Qué ha hecho? Gobernador de New Austin se busca... Se pagará una recompensa por la captura y la entrega Vivo o muerto de Ben Clemson El Rojo De la famosa banda de Ben El Rojo Clemson es un asesino y ladrón de trenes implacable Fue visto por última vez en New Austin Dirige la banda de Ben El Rojo y es un tirador profesional Le gustan los trajes a medida Se lo considera armado y peligroso en todo momento O sea que hay que ir a un tren seguramente Sí, pues venga, vamos a ver qué tal va la cosa No, 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 no Te quiero ver It's just a look O sea que no se trata de la boca Red Ben Clemson Dressa como si está en el camino a la iglesia Acta como si nunca ha escuchado una sesión Roba un tránsito Una de estas empresas va a poner un precio en tu cabeza O quizás todas ellas Es un herói a algunas personas Un villano a otras Y más probablemente un lugar en entre Hey, esto te va a interesar Un chico que se usaba a correr Lleguó su pierna Y se convirtió muy triste Él se ha interesado en Ben's demise Conozco a la estación de Mercer Y te va a decir dónde ir Vale Hay que ir a ver a A un contacto que por el visto Le guarda rencor Y creo que está por aquí Así que vamos a echarle un ojo ¿Qué pasa machote? Oye, que no sabes ir con tu caballo o qué Tío loco Vale, parece que está aquí El amiguete Sí Está aquí Vamos a ver Aquí está ¿Vale? Contacto Rechazar Sobornar Crise Vale Supongo que así podemos pasar de él ¿No? Sobornar A ver Vamos a sobornar A ver qué pasa Vale Ah, vale, vale, vale Hemos aceptado ahí un pequeño Un pequeño dato más extra, ¿no? Genial Vale Pues nada Vámonos Y no le diga que es cosa mía Vale, perfecto No es cosa tuya No te preocupes Vale Allí está el tren Vámonos Para allá Así que es peligroso Mucho cuidadito con él también Vale Vale, vamos a hacer un vistazo A ver por dónde cae el tren Parece que el tren está ahí Como quieto Allí Parece, parece que está quieto No, no está quieto No está quieto O sí, no sé Bueno, igualmente Vamos para allá Vale Yo creo que mejor ir por las vías Voy a ir a este punto Vámonos Muy guapa la musiquilla también Vale Vamos a intentar No sé si podré conseguirlo Atraparlo con vida Porque si es un tirador Peligrosete Pues lo mismo Tenemos que Entregarle sin vida Para que no nos dé mucha guerra Vale Vámonos por las vías ahora Tirando millas Vámonos Sardinillas A ver Tengo algo para El pobre caballito Siempre lo tengo igual Nunca tengo Cosas para él Sobre todo ahora Que tenemos que correr Nada No tengo nada Al pobrecillo Vale Por ahí se ve el tren Esperemos que Nos aguante Nuestro sardinillas Vale Parece que el tren Está parado No, no Está en marcha Pero va despacito Va despacito O sea que vamos a poder Subirnos Perfectamente Vale A ver si me puedo Subir sin que se enteren Rápidamente Perfecto Vale Agáchate Vale Aquí tenemos a uno Que no se va a enterar De momento Supuestamente Toma chaval Que to loco Vale Aquí ya sí que Van a pillar Vale Han pillado Podemos saquear Perfecto Vale Ya ha empezado El lío Está claro Que el lío Ha empezado ya Vale Voy a equiparme La cuerda Por si acaso Aquí hay whisky Licorn Perfecto Pilla de licor Vale Ya están silbando Las balas Cuidadito Nos tomamos un tónico Y vamos a ver Que hay por ahí Vale Parece que vienen Por ahí también Enemigos Uh Cuidado Vale Vamos a ir avanzando Que de momento No No veo a nadie Ahí viene uno Vale Vale Enemigos vienen Vamos a ir saqueando Aquí a la peña Para que nos podemos Hinchar aquí A XP A XP Por lo visto Uh Muerto Vale No nos va a poner Fácil la cosa Y eso que Como veis Vamos Es la primera Es la primera misión ¿No? La Vale Vamos a ir Con tranquilidad Son durillos La verdad Vamos Vamos Loco Vale Si no tenemos Contra tiro No tenemos nada Hombre Se ponen Muerto Vale Vamos a ir Aquí al saqueo Mientras O sea que Se va a poner La cosa complicada Porque como Nos están Viniendo Enemigos Continuamente Hay que tener Cuidadito Vale Continuamos Cuidadito Vale Esto lo podemos saquear Saquea Cuidado que no nos peguen Un tiro Cuidado Cuidado No veo que nos den Nada Tú y yo Aquí saqueando Alegremente Y nos dan Un carajo Vale Aquí había otra cosa Para recoger No lo pillamos Pilla 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 ¿Qué es esto? Medicina Medicina potente Bien Cuidadito Otro menos Cogemos Medicina abierta Vale Menos mal que aquí Nos van dando cosas Así vamos Pillando Por si acaso Uy Cuidado 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 Que está por ahí El tipo Se le ve Vale Vale Por aquí viene uno A ver Loco Aquí está Vale Vale Me estamos acercando Al enemigo En cuestión Otro muerto Otro muerto Tiene aquí Mucha peña Aquí ve al tipo Al pez gordo Vale Aquí Cuidado 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 Está aquí Está aquí Bueno Es que son muchos Rojos Le he dejado herido Creo que es este tipo Pero le he quitado Sombrero Muerto Otro herido Por ahí Corre 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 Oh Mierda Me he caído del tren Me cago en la leche Corre Corre Sube Sube Uf Uf De la que me he librado Vale Le podría echar el guante Uf Estaría genial Ay no puedo No puedo No me deja Pues nada Toma chaval Lo siento machote Te tengo que matar igualmente Guardia Ah que es un guardia Ay ya le había matado yo al tipo Me cago en la leche Vale pues nada Ya le había matado Muertito Saqueamos Podemos ahora ya Pues matar al resto En un momento dado Por ejemplo Ven aquí bonitos Vamos loco Paramos hasta el tren Y todo se hace falta Vamos Hemos cargado Apaga el motor Hijo mío Conducimos el tren Perfecto Apañado Vamos a por el Ciambre Es difícil No matarle Claro Porque como son todos Van todos igual vestidos Justamente hay Hay un par Que van igual Entonces claro Lógicamente Oye Estoy saqueando Y no me están dando nada Me parece que voy a pasar De saquearlos ya Eso sí Esto sí que lo voy a coger Esto Y un Un licorcito Vale Ahí ya viene por aquí Sardinilla No me están dando nada Esta gente Si los saqueo Nada, nada, nada No merece la pena Saquearlos Será un bug Pero vamos No te dan nada Así que Si os pasa Que sepáis que por lo que sea No te dan nada Cogemos a la miguete Hombre Está interesante Ya que es en un tren La verdad es que Está Original Vámonos Lo entregamos Y apañado Vale Vámonos Por si acaso Vienen algunos más La verdad es que Hombre Por lo menos Hemos tenido el detalle De parar el tren Nos podemos haber tirado También A veces también Si nos tiramos del tren Nos morimos Si estamos bajos De De vida y tal Un poco Podemos morir Esta vez no ha sido Este el caso Así que Genial Pues ya tenemos Al Al bicharraco Al Ben Clemson Y No sé que hubiera pasado Si no hubiéramos Aceptado El pequeño Soborno Que le hemos dado Al Amiguete De la pierna Chunga Hubiéramos tardado Más en Encontrarle O menos No sé Puede ser que No hubiera Tenido Ninguna Influencia Pero Quien sabe Quien sabe Creo que no nos han cobrado Nada O no me he dado cuenta Si no Si Realmente Le hemos Dado algo De pasta No lo sé Vale Hemos llegado Muy bien Pues aquí tenéis El siguiente Forajero Legendario De la semana Esta vez Ha sido En un tren Y la verdad Es que bueno Ha estado Entretenido Divertido Y algo Algo Nuevo Por lo menos Pues cositas Nuevas Siempre Se agradecen No sean Misiones Repetitivas Dentro De lo que Cabe Pues Intentan Poner Cosas Que no Sean Siempre Igual Igual Así Así Que Chicos Genial Pues nada Vamos a dejar Aquí La A nuestro Forajero Legendario Y Nos vemos En el Siguiente Así Que Espero Que os haya gustado Ha sido Un placer Como siempre Compartirlo Con vosotros Muchas Gracias Por todo Un saludo Y hasta La próxima Campeones